hola qué tal a más de uno de los que tenemos teléfonos móviles android xiaomi nos pasa que nos aparecen unas molestas recomendaciones personalizadas de xiaomi estas recomendaciones personalizadas de xiaomi se nos muestran en tipo de bueno de notificación por eso he decidido en este vídeo explicar o mostrarte cómo podemos deshabilitar las molestas recomendaciones personalizadas en nuestro teléfono móvil xiaomi entonces para esto solamente tendremos que dirigirnos a los ajustes vale y vamos a ver cómo cómo se hace nos vamos directamente a ajustes nos vamos una vez que estamos aquí vamos al apartado de contraseñas y seguridad una vez dentro del apartado de contraseñas y seguridad veremos que si hacemos un poco de escala hacia abajo tenemos una opción llamada autorización y revocación hacemos un clic sobre él y aparecerán un montón de aplicaciones que son aplicaciones de xiaomi si te fijas todas son aplicaciones de xiaomi y aquí tenemos esta que se llama msa está que normalmente pasa desapercibida es una aplicación que sus siglas significan no más y no menos que miu system ads es decir sistema de anuncios de miu por lo tanto vamos a desactivarla y vamos a decir que vamos a esperar estos segunditos que nos aparecen por aquí después de revocar la autorización de la aplicación de agrada de recopilar datos de todos los relacionados de y se eliminarán de los servidores está así vamos a revocar esto y ya aquí tendríamos bueno una opción para dejar de recibir esas recomendaciones de xiaomi no sólo tendremos esta opción aquí también tenemos la ventana bueno es la aplicación de seguridad esta aplicación de seguridad que tenemos aquí vamos a omitir esto porque si te fijas es que se muestran anuncios en todos lados y son bastante pesados vale una vez que tenemos la aplicación de seguridad abierta nos vamos a otra vez a la rueda de los engranajes y aquí veremos que tenemos un apartado donde nos pone recibir recomendaciones este interruptor que también viene por defecto habilitado lo desactivamos porque no queremos recibir recomendaciones simplemente queremos recibir si tienes actualizaciones mándanos actualizaciones pero las recomendaciones y los anuncios no lo queremos recibir por lo tanto espero que con estas opciones disminuyamos un poco esas buenas recomendaciones de nuestro teléfono xiaomi y que pues deje de ser tan molesto con todos esos anuncios pues nada como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo